Música Un año paso sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llames hoy con el amor, logro sentir que estoy contento Pero inmediatamente vuelvo y la tristeza inmensa invadí mi cuerpo Y estoy cansado, ven, te quiero decirte algo que me envías con tu corazón De un dinero cara a cara, porque por el mes no siento nada Vento que alárgame la vida, vento que pura me salirá Vento que por fotografías no puedo tocarme mucho menos alta Vento que a nadie te adora, ya te amo en la computadora Vento que no es lo mismo hablar de que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Vento que ya te señala dudas, de no volver a verte nunca Vento mi amor, ven por favor Yo no puedo ver pasar el tiempo, y cada vez que estás tan lejos Estaba privándome de tu mirada y tu cuerpo hermoso que han ido en la cama Cuando me llames hoy con el amor, logro sentir que estoy contento Pero inmediatamente vuelvo y la tristeza inmensa invadí mi cuerpo Y estoy cansado, ven, te quiero decirte algo que me envías con tu corazón Vento que por el dinero cara a cara, que por el mes no siento nada Vento que alárgame la vida, vento que pura me salida Vento que por fotografías no puedo tocarme mucho menos alta Vento que ya nadie te adora, ya te amo en la computadora Vento que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Que no yo asesina la locura y no volver a verte nunca Vento mi amor Vento que ten tu amor Vento que ven por favor Dice Gaspar Mix